¿Qué tal amigos de EmprendedoresTV.p, tu canal por internet? Hoy tenemos muchos temas de negocios que tratar, información que usted va a aprovechar de manera importante, porque para nadie es un secreto que en estos momentos el sector inmobiliario está en su mejor momento, está expandiéndose, está generando oferta inmobiliaria. Sin embargo, esa oferta no es todavía suficiente para la creciente demanda, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos jóvenes que ya no estudian carreras de 5 años, sino de periodos más cortos, consiguen sus ingresos y ya quieren vivir por su cuenta, quieren separarse de la familia. Precisamente hoy empezamos con el tema del mercado inmobiliario, estamos con Rosa Danjoy, ella es supervisora de ventas de Ciudaris, pero además de inmobiliaria Ciudaris, pero también ella es jefe de análisis de Plusvalía. Han hecho un estudio bien interesante para ver cómo está el costo del metro cuadrado y dónde hay posibilidades de invertir y de adquirir una vivienda. ¿Qué tal? ¿Cómo está Rosa? Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, empecemos con el estudio. Este estudio que hace Plusvalía y usted como jefa de análisis puede rescatar. ¿Está creciendo el valor del metro cuadrado en diferentes puntos de Lima? Sí, definitivamente sí. El valor de venta de metro cuadrado en Lima Metropolitana está creciendo. En algunos distritos en mayor porcentaje que otros, pero en general sí. Este año vamos a experimentar un crecimiento igual o quizás un poquito mayor el año anterior. ¿En cuáles está creciendo más y cuándo? A ver, distritos en los cuales tienen mayor valor el metro cuadrado son los distritos que llamamos distritos que están cerca, colindantes a los que son San Isidro, Miraflores, donde están la mayor cantidad de centros laborales. Digamos, distritos de lince, distritos también como Jesús María, es un distrito que ya se ha consolidado. Otro distrito que tiene un boom en este último trimestre del 2011 es Santa Beatriz. Santa Beatriz es un distrito que podríamos decir que es céntrico y no solo eso, sino que está rodeado de vías de acceso importantes, como la avenida Arequipa, la avenida Arenales, la avenida Petit Tuars. Entonces eso permite al cliente o a la familia que esté a cinco minutos del hogar de trabajo, a cinco minutos del colegio de los hijos. Entonces es un distrito que ahora con el Parque de las Aguas ya hay proyectos ahí, entonces ha tomado gran valor y las personas tienen mucho interés en ese distrito. Otro distrito que podemos decir es San Miguel, por ejemplo, La Costanera. La Costanera ha incrementado hace un par de años, digamos que ahora tiene unos ocho o nueve proyectos por la zona que no había antes y la gente ya comenzó a mirarlos como un lugar de inversión porque ha cambiado todo el entorno. Antes se percibía como una zona insegura. ¿Podemos hablar del valor del metro cuadrado? Sí, por ejemplo. Lo que voy a decir es un valor promedio, preferencial. Dentro del distrito hay inmobiliarias que pueden vender un poco más caro, un poco más barato por los atributos que tenga el mismo departamento. ¿Por la zona, porque están cerca de una avenida principal, por lo que fuera? Por ejemplo, un edificio que tenga, nosotros le llamamos amenities, que son áreas comunes, salón social, piscina, áreas de juegos para niños, por lo general son un poco más caros. ¿Por qué tienen esos beneficios? Un edificio que tenga, un departamento que tenga mejores acabados también lo hace que sea un poco más caro. Entonces, todos esos factores conjugan para llegar a un precio. Supongamos, Breña. Podríamos decir que el precio promedio en Breña es a 2.500, 2.400 soles metro cuadrado. Claro, hay lugares de Breña, digamos, el que está pegado hacia la avenida Argentina, por ejemplo, perdón, hacia la avenida Zorritos, es un poco más económico. De repente, ahí podríamos llegar a unos 1.600 soles metro. Que estamos en el medio, digamos, por eso el colegio La Salle, de repente podría ser un poquito más de los 2.500. Si nos pegamos un poquito más a lo que es Pueblo Libre, por ejemplo, ahí también estaríamos un promedio de 2.800, 2.600, ¿no? Entonces, va a depender. Dentro del mismo distrito hay muchos valores, pero definitivamente todos están hacia el alza. Y el factor principal que lleva al alza es la escasez de terreno. ¿Y en Breña cuánto puede haber subido el precio del metro cuadrado respecto al año pasado? Digamos que un 25%. ¿25%? Y el otro distrito que mencionaba es el de San Miguel, ¿no? Sí. San Miguel también ha experimentado un 25%, un 28%. Justamente por eso que les comento de la costanera. La costanera, todo el mundo pensaba que era inseguro. Ahora esa idea está cambiando porque ya hay tanta inversión que los mismos pobladores, los mismos habitantes del edificio hacen que la zona sea más segura. Entonces, ahora sí, ya dentro de la opción del comprador está la costanera, ¿no? Como también les comentaba Santa Beatriz. Santa Beatriz, nadie daba, quizás, interés, no veían. Ahora, si ustedes abren el periódico, ven la cantidad de oferta que hay. Se acaba de lanzar, por ejemplo, nosotros dentro del grupo hemos lanzado un proyecto ahorita que tiene una vista espléndida que está frente al parque. Y lo que de repente hace un año costaba, o hace dos años, costaba 2.000 soles metro, ahora podremos llegar a unos 3.800 soles metro, que es el promedio de la zona y hay demanda. Y antes de ahondar un poco más en el metro cuadrado de San Miguel, en el de Santa Beatriz, ¿cuánto puede haber subido el metro cuadrado? Bueno, ahí... Para aquel que no invirtió, el que le duela. El que le duela, yo diría que un 30%. 30%, así que si usted no apostó el año pasado, ahí tiene una posibilidad. ¿Y van a seguir subiendo? Sí, como usted comentaba, van a seguir subiendo, bueno, primero porque los materiales suben, van a subir, no quizás tanto como los terrenos, pero la materia prima de toda inmobiliaria es el suelo. Y eso en Lima está escaso. Suelos en los cuales, suelos de gran tamaño, terrenos de gran tamaño, de 1.000 metros, 2.000 metros, donde se puedan hacer proyectos importantes, son escasos. Lo que hay ahora son casas pequeñas, que no necesariamente cumplen los requisitos para hacer un proyecto inmobiliario de importancia. San Miguel, ¿cuánto está el metro cuadrado? San Miguel, bueno, tenemos promedios de 2.200 soles, hasta podemos llegar a un promedio de 3.500, ¿no? Sin embargo, también hay productos, como les digo, está sectorizados, ¿no? Porque los que están para la costanera pueden llegar a un promedio de 3.000. Sí, sin embargo, los que si me pego más al lado del Bertoloto, podemos llegar casi a los 5.000. Qué bárbaro. Entonces, hay diferentes. Por eso, cuando un comprador busca o decide ir a buscar mi inmueble, creo que debe centralizarse en una zona. Yo quiero vivir cerca de San Miguel, por ejemplo, porque está el colegio de mis hijos, porque mi trabajo me queda cerca, y no comenzar a comparar distritos entre sí. Que no es buena idea. Claro, porque va a decir, pero si yo encontré en San Borja tanto, si yo encontré, entonces no es un referente. Mejor es buscar en un solo punto. Y en ese mismo distrito comparar más bien los precios. Y la oferta, ¿no? Y los beneficios que nos da, no solo por precios, sino los beneficios que da. Como te comentaba también, ahora las inmobileras no solo buscan dar un buen producto como sala, comedor, cocina, sino que el proyecto en sí tenga beneficios. Que buscan que el comprador esté seguro y sus hijos tengan un lugar de esparcimiento seguro y tranquilo. Claro, tenerlos allí. Muy bien. Bueno, tenemos otro tema que también es interesante. Ah, bueno, ¿nos quedaba algún otro distrito como posibilidad? Miraflores, no hay mucha oferta. Miraflores, no hay mucha oferta porque ha cambiado. Pueblo Libre, sí. Pueblo Libre, Pueblo Libre hay muy buena oferta. Es un distrito tranquilo, ya está consolidado. Eso es lo bueno de Pueblo Libre, que ya no va a haber como un edificio más al frente o van a cambiar la zonificación y luego me van a poner un lugar comercial. Ya está consolidada la zona, es una zona segura. Y hay proyectos también muy, muy interesantes en Pueblo Libre, ¿no? Y justo como Pueblo Libre tiene la avenida Universitaria, tiene la avenida Mariano Cornejo, ¿no? Tiene la misma avenida Sucre, que son vías de comunicación importantes en Lima. ¿Y el metro cuadrado promedio en Pueblo Libre? ¿Están como Pueblo Libre? Sí, de repente unos 3.200, ¿no? Les digo como referente siempre porque hay más y como que hay menos también. ¿Dónde cuesta más y dónde cuesta menos? Cuesta más en Pueblo Libre, cuesta más a los que están, digamos, la avenida Universitaria para el lado de lo que está pegado a San Miguel. Todo lo que es la avenida Lamar, sí, es un poco más. Y también todo lo que es la avenida Mariano Cornejo. Pero en realidad tampoco es como que cuesta más porque es más caro, sino porque estos proyectos son proyectos que ofrecen mayores beneficios. Claro, claro. Entonces, eso es... Son esparcimientos. Exactamente, ¿no? Y también en estas avenidas hay constructoras que ya tienen experiencia en el mercado y eso es una garantía por el comprador. Perfecto. Entonces, hay diferentes precios dentro del mismo distrito. Nos hacemos una breve pausa para hablar ahora en la siguiente parte de esta entrevista. Nos va a contar la moda, lo que está de moda en estos momentos. Estos departamentos de pequeño tamaño, pero que dan facilidades justamente para los jóvenes. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.